Música Que yo estaba en pleno escenario con el streaming Y os puedo dar información y visualización de primera vista Entonces, a ver, el tema Josema Y me alegro que esté este programa Porque, bueno, vamos a opinar expertos y no aficionados A ver, primero una cosa clara, ¿vale? Porque se ha dicho, o creo, no sé si ha sido Robert Ospedales Que después de LEMPRO, al día siguiente Creo que habló con Josema y dijo que iba para el BITMAN No digo que sea falso, pero es un error O sea, ni siquiera por asomo Ni se insinuó la palabra BITMAN Fíjate si no se insinuó Que yo creía que el BITMAN era en noviembre ¿Vale? Y el 13 de julio Que es que, claro, no se va a ver porque no se ve una mierda No sé si se ve El 13 de julio Le mando yo a Josema un WhatsApp Y le digo Pues gracioso Josema, la semana del 24 al 30 ¿Tienes programado algo? Me refiero, vacaciones o algo O sea, que fíjate Que yo pensaba a lo mejor que se iba a ir de vacaciones Y me dice Buenas No Solo es el BITMAN Y no sabía ni se iba a ir a verlo Y le digo yo Tú no vas a verlo Pero nosotros Sí te vamos a ir a ver a ti ¿Vale? Porque yo decido Bueno Que vaya, ¿no? Emilio me llama Y bueno A ver si el niño se va a competir No va a competir Le digo que no Que llevamos Dos semanas Tres semanas Desde que hemos salido de una limpieza Y demás Es decir El BITMAN Ni de coña El día 17 El día 17 El lunes Le digo Josema Déjame que piense A ver qué hacemos ¿No? Porque quedan dos semanas exactas El día 17 Llamo a Josema Y Literalmente La estrategia Que seguimos al BITMAN Porque se ha hablado de la estrategia La estrategia es literal Ninguna Ninguna Estrategia La idea de Josema Era subir lo que lo conseguimos A 115 kilos estables Es decir Después de una De una depresión Hicimos una sobrecompensación Después había Una consolidación Para hacer una pequeña descarga Y la última sobrecompensación Bueno Pues nos quedamos en la primera fase Es decir Que ni Jopis Ni Josema Iban a ir al BITMAN O sea que no se programó Nada del BITMAN ¿Vale? Y lo que hicimos es El día antes de competir Quitar dos litros de agua Con todo y con eso Yo que estaba delante Emil Román Dos atletas Que se han preparado Para ese campeonato Y son Justos Vencedores Obviamente El Emil Del EMPRO No estaba apto Ni para competir En el EMPRO No estaba apto Es más Ya me explicó Emilio Lo que le pasó Que fue a Brasil Le dijeron que iba pequeño Cogió muchos kilos Y vino al EMPRO De pena Román No vino tan mal Pero vino mal ¿Vale? Igual que le pasó a Joan Pradel No vienen bien Habrá que ver a Joan Pradel Al 100% ¿Vale? Cuidado La idea Dentro de ninguna estrategia Y subirlo al BITMAN La idea Pues Subirlo Con todo el peso Que había cogido Porque pensábamos Por aquí al europeo Ojo ¿Quién viene? El Gopito Tiene Regan Y ahí hay masa muscular Esto es PROMENSE Esto es PROMENSE ¿Vale? No hay sequedad Y de hecho Opino Que de aquí a la Olimpia A esos atletas Por poner el ejemplo Emilio Román Se los va O sea Les van a ganar Todos esos atletas Con más masa muscular Y Más retenidos Porque eso es PROMENSE Es la categoría máxima ¿Vale? Entonces yo simplemente Quería aclarar Que José Manuel No se ha preparado Para este campeonato Con todo y con eso La condición ¿Vale? Porque yo entiendo Que es un extreme Fíjate Yo he visto el streaming Y he visto que Emil En el streaming Se ve más seco que Román Ni de coña A dos metros del escenario Román está más seco Pero eso es lo que se ve en el streaming Que tenían una capa de agua A ver Cuando todos empezaron a sudar Menos Román y Emil Porque no lo posaron No lo No lo No le hicieron Prácticamente una rueda de poses Todos empezaron a sudar Como cerdo Emil El Walski Este del inglés Yopis Yopis Todos empezaron a sudar Es más Al final En la segunda ronda Que estaba Fran Soriano Conmigo Dijo Coño Ahora parece que están más duros No están más duros Es que le han secado el sudor Porque tenían una capona de agua Y con ese brillo Parecía que estaban retenidos Josema salió En el Es más Que era la idea No salí Ni mejor ni peor Salí en el mismo punto Del Empro Y cogió El mismo punto Del Empro Ojo Que son casi 10 kilos más Vale Que son casi 10 kilos más Que hay más hidratación muscular Que no puede ser lo mismo Pero Termino Que No había ninguna estrategia Que la idea era El Big Man Dos semanas antes Subirse al escenario Si Me dan Dos semanas más Entonces Nos cagamos con Josema Porque me hubiese dado tiempo A consolidar un peso De 115 kilos Si Yo tengo Yo tengo que decirte Raúl Yo Bueno Ya estuvimos ahí Yo estuve contigo Pero yo no Al final no me pude Mira ahí tenemos unas imágenes De De Josema Las comparaciones Yo tengo que decirte Que Bueno Estuve hablando contigo por la mañana Yo Con las explicaciones que me diste Raúl Digo Buah Va a estar bonita la cosa Va a estar muy bien Y Ya te digo Las primeras Los primeros vídeos que vi Porque estaba deseoso de ver imágenes y tal Vi algún vídeo de alguien Y tal Que comentaba Y La clasificación previa ¿No? Y tal Y que si bueno Josema Pero Claro Tantos kilos No has sacado la misma condición Y Aquellos ¿No? Información que te llega ¿No? Y dices Bueno Vamos a ver Voy a eso He visto Ya te digo Y son imágenes Imágenes que ves ¿Vale? Pues Te voy a decir más Me ha gustado más Como se le ha visto aquí Que como se le veía Pero ya no O sea Y ya no hablando De tamaño Que esos kilos Se le han notado ¿No? Pero Pero que en condición Escúchame No desmerecía para nada No lo veo No le puedo decir nada Me gustó Me gustó Se le vio mucho más lleno Me gusta mucho la actitud De José Maxima Al escenario Para lo joven que es Y Raúl Escúchame A mí me ha encantado Y Lo que quiero Lo que quiero Raúl Es que a ver Si Qué planteamientos hay Porque ahora Ha hecho este Este beatman Que no lo esperamos Ha sido como tú dices De sorpresa A mí me ha encantado Yo no sé Si depende Como incluso Lo hubiera metido Más arriba Pero ya te digo Porque como Me gusta Cuando Cuando tomas una decisión Y pones a alguien Y tal Lo ves en directo Y lo ves mucho más claro A veces las imágenes Pueden ser un poquito engañosas Mirad esta foto Chicos Escúchame En peor condición Para nada En absoluto O sea Como se le ve Es increíble Incluso mucho más lleno Más hecho Más maduro Incluso Parece ese músculo Incluso más maduro ¿Culturismo? 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 ¿Culturismo open? Claro que sí Y escúchame Y yo lo que tengo ganas De ver ¿Vale? Con estas criaturas Lo que tengo muchas ganas De ir viendo La evolución A mí me flipa ¿No? Como estos Estos chavales jóvenes Y quiero ver Esa evolución Pero Raúl Cuéntanos un poquito ¿Qué planes hay? Porque ahora Con este campeonato Yo creo que A lo mejor ¿Cómo se ha cambiado un poco La perspectiva Y qué se nos viene En cuanto a competiciones Con José Bueno pues Paco A ver La idea es No dejarlo Es decir Yo soy Una persona Un preparador Que no creo Me retiro Un año de volumen O dos años de volumen Ya te digo Que esta preparación Era en vistas al europeo Es decir Subir un peso Consolidar Bueno Mauro es el mayor ejemplo Mauro conseguimos un peso Llegamos a los 100 kilos Mantenemos el peso Y después En las últimas fases Si hace falta hacer una descarga Y una pequeña carga Pues se hace ¿Vale? Y los kilos Que se coja Se consolidan Pero es que José Con a 114 kilos Con 9 Que llegamos No hubo tiempo Para consolidar Y de aquí al europeo Era lo que se iba a consolidar ¿Vale? Entonces Ahí está La temporada de septiembre Hay que estudiarla De momento Y bueno Y fíjate Y fíjate Que José Después del en pro Yo lo apreté Y lo bajé de peso ¿Vale? Lo bajé Con pensamiento ya Del europeo ¿No? Para hacer esa depresión Y José Me bajó Estuvimos Mauro Yo y el En Sevilla José Me bajó A un peso bajo 103 102 kilos Ultra duro Pues aún así José No tenía No tenía La dureza La calidad Que llevaba Emir Quiere decir Que para que José Hubiese tenido La calidad Que llevaba Emir Y Román Habría que Apurarlo más Y José Habría que bajarlo A 100 kilos Esta temporada Claro Ya Hubiese sido Ah es que José Me ha ido pequeño Ha ido muy duro Pero pequeño El culturismo Promén Es caballo grande Ande o no ande ¿Vale? Porque como te digo Mi pensamiento es que en Europa Ahí va a haber músculo ¿Vale? Ahí puede venir alguien Con 100 kilos apretados Que ahí va a haber músculo Y en el Olimpia Va a haber músculo Lo he dicho antes En el Olimpia Cuerpos de 100 y poco kilos Duro, 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 duro Van a la cola Ahí va a haber cuerpos grandes Redondos Y como he dicho antes Entre comillas Retenidos Porque eso es la categoría Prome Es decir Yo y José Estamos súper, súper, súper Contentos ¿Vale? y